equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. 1-2 es el resultado. Tres goles para disfrutar en el primer tiempo. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Intenta colar ese balón. ¡Aduri! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! ¡Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia! Ahí hemos visto una cosa. Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol.